Tira el gelato, al repertorio El regalo Ponle la brasa, ponle la brasa Ahí, ahí, ahí El regalo Lo mando Dale, en cuenta Oye Vengo la vaca a la venta Deja la vaca Vengo la vaina La lírica en el centro Hasta los tuyos Manzana en Coría Es una locura Es una locura Es una locura Los tuyos Los manzana en el Son frágiles Como un trajecito Dejar Un trajecito